Hemos cometido algunas, por decirlo de alguna manera, anormalidades en todo el proceso. Como por ejemplo validar un error que comete la RENIEC. Un error que no les otorga ningún tipo de derechos, ni define, ni decide, ni manifiesta ninguna voluntad. ¿Por qué? Porque el plazo está establecido en la ley 26.300 y el jurado lo ha validado. Y otra, por llamarlo de alguna manera otra perla, es la convocatoria tan rápida que ha habido para el proceso de revocatoria en Lima. Sobre todo con los fundamentos, para mí, jalados en los pelos, que no tienen ninguna base como decir que Lima es una jurisdicción electoral distinta a las demás. Yo puedo entender, efectivamente, que Lima vota cerca de 6 millones de electores, ¿no es cierto? 5 o medio vota. Si Lima siempre ha sido así, entonces, ¿por qué no se dio un trato diferenciado en las elecciones municipales? O en las elecciones parlamentarias presidenciales. ¿Pero a qué se ha referido eso con que Lima es diferente? En las otras cosas, yo creo que hay un tema de interpretación de norma, el caso de la fecha, se puede discutir que no haya concertado con Magdalena Chu. Ahora vamos a ver eso, que el tema de la plata, si plata, si no hay plata. ¿Pero qué ha querido decir con eso de que Lima es diferente? Lima es diferente. Lima es diferente, pero ese es el único fundamento que yo le encuentro a esta resolución, la número 1000 del jurado, para adelantar la fecha en Lima el 17 de marzo y el resto de las localidades para el 7 de julio. Ya, porque la alternativa era que Lima podía ser separada o junto con el otro proceso de revocatorias. Bueno, generalmente siempre se han hecho las revocatorias un mismo día para economizar gastos y por un tema de logística, como también de preparación de las personas que van a intervenir en el proceso de consulta. Ahora, no es mejor que una vez salir de eso, ¿qué es preferible? ¿Tener un plazo para darle ese plazo a todos los enemigos políticos de Susana, que además son enemigos que tienen el control de la prensa mayoritariamente, para que durante 7 u 8 meses sigan dándole y dándole y dándole, o que más bien ya salir rápido de este asunto? Esa es una interpretación valedera, pero también esto hay que ubicarla frente a otra expresión que han dado los señores del jurado. Se pone el 17 de marzo, ¿ok? Y al mismo tiempo, uno de los magistrados y un funcionario, un alto funcionario del jurado, dicen que la alcaldesa no puede inaugurar obras. Bueno, pero eso no vale, porque eso es una opinión personal. Pero ya soltaron, por lo menos ya soltaron la intriga. En el Perú, la duda come bastante. Bueno, yo creo que ahí un vocero de la municipalidad debería salir a decirle lo que ese señor dice es una opinión personal. Efectivamente, el teniente alcalde salió a aclarar las cosas. Pero fuerte, bien, salió en todos los periódicos. Quien no puede inaugurar obras es el alcalde que va a la reelección, por una simple y sencilla razón, porque no va a haber una sana competencia con sus competidores. Usando los recursos de todos para su propio beneficio. Acá no hay competición, acá no hay competencia. Exactamente. Acá hay una especie de juzgamiento que va a hacer la población a las autoridades de Lima. Dicho ese paso, son todas las autoridades de Lima. Pero mira, vea, justamente, este señor dice eso. Todo Lima lee eso. Sale el teniente alcalde a desmentirlo y lo leen 20% de las personas que leyeron lo demás. Porque el poder de la prensa de dañar es mucho mayor que el poder de la prensa de resarcir o de levantar la imagen de Susana. ¿Para qué darle más tiempo a toda la gente, a todos los enemigos de la derecha de Susana y de los que están detrás de las inversiones? Que después eso es otro asunto que vamos a ver. ¿Para qué darles más tiempo para que manipulen la información en contra de ella? Sí, claro, es posible, como dice la frase, ¿no? A mal tiempo darle prisa, ¿no? Sí. A mal paso darle prisa, algo así. No sé, algo así, sí. Claro, ya estamos en el, como se dice, en el caballo. Entonces vamos a afrontar. La alcaldesa ha dicho que ya no tiene miedo. Va a continuar como siempre está trabajando. Ahí tienen los grandes proyectos que se están realizando en Lima. Y no solamente eso, sino que también a nosotros se nos ha, de alguna manera, inculcado que desarrollo es sinónimo de obra. Y obra es sinónimo de cemento. Nadie habla acá de calidad de vida. Sí, si cemento es plata, pues miren ustedes acá, por ejemplo, esta Municipalidad de Lima concesionaría proyectos por 2.880 millones de dólares en el corto plazo. Así es. No en todo lo que falta del mandato. No, ya van a empezar esas concesiones. 2.880 millones de dólares. Que llegue en realidad hasta allá bordando los 4.000 millones de dólares. En total, en todo lo que falta de... En total, en todo lo que está proyectado para la ciudad de Lima. Para toda la gran Lima metropolitana. ¿Y que alguien, 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 en su sano juicio puede pensar que esto no es lo que está detrás de la revocatoria? Yo sospecho... ¿Cuánta corrupción, de cuántas cosas se ha hablado eternamente con las concesiones? Yo sospecho, claro, yo sospecho que lo que está detrás es precisamente la gran cantidad de dinero que hay en juego en las inversiones. 4.000 millones, generalmente.